Vamos a ver, normas legales de hoy, diario oficial, el peruano, resolución legislativa del Congreso de la República que aprueba el reglamento para la selección de candidatos o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, ya está. Sí, hay un artículo único. El procedimiento de selección de candidatos o candidatos aptos para la elección de magistrados se desarrolla conforme a los siguientes principios. El primero, de igualdad. Todos los postulantes que cumplan con todos los requisitos señalados en la norma aplicable tienen derecho a participar. El segundo, de no discriminación. El tercero, de publicidad. Sí, el cuarto, de transparencia. Después, imparcialidad. Principio de meritocracia. Bueno, ahí está. Se ha aprobado primero en la comisión especial, luego pasó por el pleno, el pleno lo aprobó y ya se está publicando en el diario oficial del peruano. Esto, por supuesto, empieza a regir a partir del día de mañana. Y en la modalidad no hay mucho cambio, ¿no? Concurso público de méritos. No, es que ese es el problema principal. Se desarrolla en dos fases. Selección de candidatos y candidatos aptos para la elección a cargo de la comisión especial y elección entre candidatos y candidatos seleccionados por la comisión especial a cargo del pleno del Congreso. Sí, o sea, estamos exactamente en lo mismo. Dime tú, ¿crees que vamos a tener pronto magistrados en el Tribunal Constitucional, renovado Tribunal Constitucional? No. Si estás haciendo lo mismo, si comete los mismos errores que fracasó hace dos congresos, hace un congreso, ¿por qué este va a mejorar si están haciendo exactamente lo mismo? Es la tercera comisión, es el tercer congreso y es el tercer reglamento insistiendo exactamente en lo mismo. Y con puntos bastante subjetivos, ¿no? Tener reconocida, uno de los requisitos, ya, tener reconocida trayectoria profesional, ya, ¿quién se lo reconoce? Solvencia e idoneidad moral, ya, ¿quién se lo reconoce? ¿El mismo congreso? Moral, ¿no? Y probada trayectoria democrática de respeto, ¿quién se le... o sea, primero que nos digan a ver qué es democracia para ellos, ¿no es cierto? Y defensa del orden constitucional, o sea, ¿quién va a decidir todo eso? ¿O hay alguna institución que dé un papelito certificando todo esto? Nada. Totalmente subjetivo. Es muy subjetivo. Subjetivo como la evaluación personal, pero la única que podría ser objetiva es la evaluación curricular. 60 puntos de la calificación como máximo y en la entrevista personal 40 puntos de la calificación como máximo. O sea, ahí tienes la misma dificultad de siempre. O sea, si quisieras vaticinar algo, no sé si porque seamos tan, pero tan, tan, tan poco optimistas o tan muy pesimistas, no le veo mucho futuro a esta comisión con el mismo reglamento que la comisión anterior. Esta es la hora, son las 6 y 48. También se ha publicado ya la resolución número 240, ¿no? del Consejo Directivo de Indecopi, que resuelve designar a la señorita Jocelyn Jady Quirós Palacios, en el cargo de asesora del Consejo Directivo de Indecopi, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de Propiedad Intelectual, con efectividad al 4 de octubre del 2021. Ella fue regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Acción Popular y se desempeñó como presidenta de la Comisión de Transportes. De Transportes, sí. También ha postulado al Congreso por Acción Popular. También, exactamente, exactamente. Justo iba a preguntarle a Tania, porque me sonaba lo de Jady Quirós. La entrevistamos varias veces. Sí, la entrevistamos. Cómo envidio tu memoria. Sí, ¿no? Exacto. Cómo envidio tu memoria. Yo no me acuerdo de Jocelyn Jady Quirós Palacios ni en foto.